Gracias, Mino. Abrígate que enseguida vamos contigo. El otoño también se despide en Estados Unidos y el resto de Europa con nieve y mucho frío. Lo peor, en Polonia, donde han muerto 15 personas. En el resto, problemas en los transportes por tierra, mar y aire. En Cuba, el régimen de Raúl Castro ha anunciado más medidas de austeridad. Gracias, Mino. El frío complica la circulación en las carreteras, sobre todo por culpa del hielo que se forma y también por la nieve. En la DGT está Andrea Ventura. Andrea, ¿cómo están las cosas? No hace solo frío en España. En Estados Unidos siguen enterrados bajo una de las mayores nevadas del siglo. La costa este sufre las consecuencias. Luego seguiremos hablando de ese frío y con nuestro meteorólogo lo que haremos será ver la previsión para los próximos días. Vamos con otro asunto porque patronal y sindicatos se van a reunir precisamente mañana para retomar el diálogo social y preparar la negociación con el gobierno prevista para después de Navidades. Una negociación rota desde el verano cuando la reforma del mercado laboral enfrentó a gobierno, empresarios y sindicatos. Tras su paso por la base de Djibouti en África, el jefe del Estado Mayor de la Defensa ha visitado hoy el contingente español en Líbano que el día uno asumirá el mando de la misión de Naciones Unidas en aquel país. 70.000 euros a cambio de pasar un año en prisión, en la cárcel, por un delito que no has cometido. Esa cantidad ha pagado el Estado a las víctimas de un grave error judicial. Un equipo de reporteros de Televisión Española ha hablado con personas que precisamente han sufrido estos dramáticos errores y algunas, de hecho, siguen todavía peleando por una indemnización. Gürtel, Malaya, Arni son hombres que se han hecho famosos con algunas operaciones policiales. Les contamos cómo se llega a ellos y por qué se eligen unas palabras y otras no. Son, de hecho, los peligros que entraña el tremendo frío que hemos vivido hoy. En buena parte de la península se han registrado mínimas negativas y en zonas de la cordillera cantabrica se han alcanzado los 20 grados bajo cero. Los ha vivido Juan Carlos de la Fuente, que ahora está en Reynosa buscando un poquito de calor. La suerte no sabe de frío y esta misma tarde no han faltado los que se acercaban a comprar lotería de Navidad. Por la crisis gastaremos algo menos que otros años, pero, de hecho, nos dejaremos una media de 70 euros por persona. Aunque la mitad de los que juegan comparten, comparten número. Donde más gastan en lotería por persona es en La Rioja y, donde menos, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Solo recordarles que el martes podrán seguir ese sorteo de la lotería de Navidad a partir de las 8 de la mañana aquí en la 1 de Televisión Española, también en Radio Nacional y en rtv.es. Ahora les hablamos de Capones, de los más famosos del mundo, los de Vilalba, el Lugo. En su tradicional feria anual se han vendido 1.300 de unos 5 o 6 kilos. Serán uno de los protagonistas de las mesas navideñas. Vamos a recordar, Eisenhower fue hace 50 años el primer presidente norteamericano que visitó España. Su reunión con el dictador Franco marcó durante décadas la política exterior española. Apenas tuvo unas horas en Madrid, fueron 18 las horas, pero encontró un hueco para atender y charlar con una niña de tan solo 7 años que quería conocerlo. Hoy van a ver por primera vez las imágenes de aquel encuentro. Hace 65 millones de años que se extinguieron, pero estas navidades parece que los volveremos a ver por Madrid. Unos dinosaurios muy reales son los protagonistas de la exposición Mundo Jurásico. Están hechos a escala y sus movimientos imitan a los de verdad. Podemos verlos y tocarlos también en una muestra que ha disfrutado ya 7 millones de personas en todo el mundo. Impresionantes son también los peces con los que hoy nos despedimos. Pues con esa sorpresa les dejamos. Vosotros ya saben, la información sigue como siempre en Radio Nacional, en mi canal 24 Horas y en nuestra página web. Y como no, en todos los telediarios de La 1. Pasen una buena noche, una buena semana y yo les digo hasta mañana porque mañana sigo hasta las 9. Adiós. Hasta luego.